Bueno, vamos a contar lo que pasó ayer. ¿Quién es ese que te habla? ¿En serio pregunto? ¿José? ¿Qué onda con José? Ah, es tu amiga de la Facu. Nah, pero a ver, la recaga en chat. Igual. Amiga. Mega. Amiga. Lara. Amiga. 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 No, no. El pichichi. Amiga. Amiga. Nos venimos a contar en Storytime. Estábamos en la cama durmiendo. 5 a.m. Claramente, ¿qué vas a hacer a 5 a.m.? Dormir. Dimos un peliculón antes de que nos ha dormido. Peliculón. Red. Red. Mírenlo. Martina se puede llorar. Martina lloró con una película de Disney. Terrible. O sea, están viendo mis mejores hipocas que ahora Martina mira películas de Pixar, de Disney y cosas así. Me encanta. Me encanta. Estábamos acostadas, durmiendo, Lourdes roncando como un mono en hibernación. Estaba durmiendo muy bien. No sé si los monos hibernan, creo que no, pero es un mono que hiberna. Este es el primer mono del mundo que hiberna. Está pasando muy bien, o sea, estaba durmiendo muy cómoda, ¿viste? Muy profunda. Muy bien estaba pasando. Sí. Bueno. Muy bien. Roncando. O sea, imagínense la mejor noche de su vida. Bueno, eso. Para mí Lourdes no escucha los ruidos externos debido a que su ronquido es tan superior a los ruidos externos que los elimina. ¿Viste una ecuación? X más X. X a la 2. Se eliminan. No, ¿qué sé yo? No, X más X. Se cancela, ¿sendés? Ok. X a la 2. Decime es X al cuadrado, no X a la 2. ¡Ay, qué graciosos chistes matemáticos! ¿Cómo vas a ir para dormir, Martina? Hace dos años que tengo el sueño alterado y tengo una disfuncionalidad en el momento de dormir y ya me estoy poniendo re mal. Pero bueno, nada. Son cosas que uno hace por amor, ¿me entendés? Ok, bueno. ¿Vamos a saltar esa parte? Ok. No, estábamos durmiendo muy bien, muy tranquilas, muy en paz. De nada, yo escucho un ruido. A la que se escucha es tipo un ruido tipo... No, vos no lo escuchaste. Vos no estás inventando porque vos no lo escuchaste. No sé que lo escuché. Vos dormía, te desperté yo. ¿En serio? Sí, Lu. A ver, contá. Ok, por eso hasta acá. La historia solo la sé yo, la verdadera. Ok. De nada, se escucha tipo... No inventes, Lu. Este ruido. Yo iba a decir eso. Y el perro empieza... A ladrar. Coda. Yo durmiendo... A las 5 de la mañana. Abro los ojos y me quedo. ¿No? Dije, normal, no pasa nada. De nada, escucho tipo... Tipo así como las sillas moviéndose. ¿Sí? ¿Te oscuro? ¿En serio? Sí, sí. Y ahí digo... Ah, ok. No es coda. Digo, no es normal porque estaba coda arriba y las sillas abajo moviéndose. ¿Qué era? Yo digo, no. Antes de irme a dormir, yo le dije a Lourdes, hay una puerta abierta. ¿Te acordás? Porque dejamos la puerta del espacio abierta. La puerta abierta, pero venía Nico a la noche. Sí. Entonces dijimos, bueno, no pasa nada. Nico la sierra. Nico la sierra. Nico entra por esa puerta y la sierra. Como pensando que la iba a cerrar. Yo creo que la cerró, bueno, no sé, porque Nico dijo que la había cerrado. De la nada ahí me asustó fuerte. Nicoda no paraba de ladrar, tipo, sacado. Me quedo así, un toque. Al siguiente río, la despierta Lourdes. Lu, 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 ya roncando. Lu, 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 por favor, por favor, la despierto. Ahora ya podés entrar en la historia. Bueno, acá entre yo. Me despierta Martí y se escuchan ladridos de coda, tipo, muy fuertes. Nunca lo había escuchado ladrar, así, tipo. No paraba. Un segundo amigo, era, tipo, muchos ladridos de coda. No suele ladrar tanto. Claro, va a pasar un poco y para. Claro, pero había pasado ya, tipo, cinco minutos y seguía ladrando, entonces. Y encima se escuchaba, tipo, ladrido, ladrido, y tipo, ladrido, ladrido, ladrido. Tipo, haciéndote, nos quedamos quietas, ¿no? Y yo, tipo, Martínez, yo la había asustada y digo, uy, me estoy asustando, yo también. Ah, porque no sé, me dio como mucho miedo. De la nada, le mando un mensaje a Nico. Nico, Nico, estás escuchando, mando por el grupo de la casa. Están escuchando los ruidos, ahí está escuchando los ruidos, nadie me responde, entonces lo llamo a Nicodás. Por eso me dice, llamar. Pero igual en la casa estamos, nosotras dos, Nico y Cata. Yo no sabía quién estaban. Yo me decía la misma y estaba Jenny, ponele. Llamo a Nico, Nico me dice, yo también estoy escuchando. Digo, ¿vas a bajar? Y me dice, no, no me animo, ¿entendés? Y yo dije, no, si Nico no se anima, que Nico siempre se anima. Tipo, Nico siempre va, siempre mata a los bichos. Dije, no, listo, si Nico no se anima, tengo miedo. Yo empecé a asustar porque yo pensé, dije, yo tenía la chance de que sea la rata. Sí, pero era mucho, mucho ruido. Era mucho ruido para que una rata, la ratita que está acá es así, tipo, literal. Y si escucharon ruido es tipo, o sea, pústame, no, y también se escucharon que se movían cosas, tipo, que se movían muebles. Entonces yo dije, no se están robando. Yo me sé, no se estaban robando las compas. Yo me decía, sí o sí, entraron, no se están llevando las cosas y todo está ladrando, ¿entendés? Y yo dije, no, listo. Estoy al teléfono con Nicolás y Nico me dice, no sé qué hacer. Yo le digo, no, yo tampoco. Empiezo a mandar mensajes a la guardia. Hola, y ya estaba en shock, tipo, estaba así. Lunes está traumatizada, yo, hola, por favor, estamos escuchando ruido, necesitamos que venga ya. A la guardia del barrio. Claro, bueno, algo va a no ser. Como ver, pues, estamos en la cama y Lourdes dice, no, tipo, Lourdes se quedan acá y yo, no, 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 vamos a morir acá. O sea, los ríos se empezaron a escuchar, no más abajo, se escuchaban en la habitación de al lado, o sea, en la habitación de Rama Izele. Estaban al lado nuestro, ¿entendés? Si saliéramos ahí, tipo, lo que estuviera ahí, nos lo íbamos a encontrar. Sí, yo estaba, realmente estaba sentada en la cama así, esperando que alguien abra la puerta, me pegue un tiro y yo me muera. O sea, realmente yo decía, ¿qué se sentirá que te peguen un tiro? No, 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 yo estaba hablando con la ubera, pidiéndoles que por favor vengan, diciéndole dónde está, tipo, la casa. Estaba un investigador como de espaldas a la pared, o sea, mirando a la puerta, pero escondida. Y Lourdes seguía en la cama. Yo seguía en la cama, tipo, petrificada, estaba así. Porque yo estaba segura que nos estaban entrando a robar y que probablemente me iban a matar. O sea, yo estaba así. Y yo le hice a Lourdes, esperando que pasen acá. Vení para acá, ¿entendés? Como mínimo, nos escondemos. Tipo, mi plan era, si escuchaba que alguien se acercaba un poco, salir corriendo, correr por arriba de la cama y tirarme por la ventana. O sea, yo me iba a tirar por la ventana, no importaba. Sí, yo no, yo me sé que ahora entiendo en una situación realmente que yo soy la primera que matan. Porque me quedé. No, pero yo te hubiera agarrado, te decía, vení, se viene. Me quedé totalmente en shock, no quería hacer ruido, tipo, quería que piensen que no había nadie en la habitación. Entonces estaba así. Mi plan era saltar por la ventana. Bueno, nada, llega la guardia, escuchamos que tocan la puerta. Yo le digo, entren, no importa cómo. Entran. A la que igual ahí Nico grita, ¡basta, coda! No, eso fue antes, antes. Bueno, pero Nico en un momento gritó, tipo, poné que los ladrillos estaban, tipo, normal, normal. Nico gritó, ¡basta, coda! Eso lo gritó antes de asustarse, antes de que yo lo llamara. Y ahí, no, 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 y ahí se descontroló todo, se empezó, ¡tac, tac, 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 como, mamá! Como que cuando Nico gritó, empeoró todo, entonces yo dije, claro, claramente hay alien, ¿entendés? Tipo, claramente hay alien. Tipo, siempre que Nico gritaba, hasta coda, coda frena. Sí, coda, tipo, sí queda aquí y otro, ya está. De la nada, estaba el guardia dentro de la casa, entonces Nico sale, ahí cuando sale el chabón, Nico sale. Yo lo escucho salir. Sí. Le digo, hablen por el teléfono, Nico, ¿saliste? Y me responde a la nos y a Nico, sí, sí, salió. Ay, no, 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 no. La energía de Nico es como así. Yo estaba temblando, estaba así. Bueno, saco Nico y lo escucho, ahí yo me salió eternamente. Y yo digo, ah, no puede ser, ahí. Sí, sí. Nico dijo, ah, no puede ser. Y yo dice, no. Y yo ahí abro la puerta, al lado de sale, había un gato. Entró un gato a la habitación de Rama Izele. Un gato peleándose con el perro, tipo, al… No saben cómo estaban peleándose, chicos. Nico dice que cuando entró a la habitación de Rama Izele, estaba el gato con el subido y arriba, así. Y coda. Y el gato le ladraba desquiciado y el gato estaba como en shock, ¿entendés? No, 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 chicos, no saben lo que fue el gato ese, pobrecito. Se metió un putísimo gato a la casa. Lourdes sale y cuando yo veo corriendo al gato, cierra la puerta, me encierro en la habitación y digo, a mí este gato no me va a arañar, los dejo a ellos dos afuera. El gato va a la habitación de Nico, entra, ve a Cata, se va de la habitación de Nico y los perdemos. No sabemos dónde estaba el gato. Y Coba desquiciado, oliendo toda la casa y ladrando por toda la casa. Claro, yo tengo los mensajes con la guardia que les dice, entren, por favor. Cuando no me respondía más la guardia, les digo, ¿están haciendo algo? Hagan algo, por favor. Claro, claro, bueno, ahí al toque igual la guardia vio que era un gato, se fue a la barra. Sí, le avisamos, era un felino. Le pusiste, era un felino. Disculpe la molestia, pueden seguir con su labor. Desaparece el gato en la casa, Coda estaba loco. Y empezamos a buscar, dijimos, bueno, la habitación en el baño, primero era la primera ocasión, porque ni bien salís de la habitación de Nico, está el baño. Entonces vemos el baño, no había nada en el baño. Entramos a la habitación de Jean, estaba cerrada, pero digo, bueno, qué sé yo, no sé, se cerró la puerta justo. No había nada, lo seguimos buscando, qué sé yo, de repente entro a la habitación de Rama y Cele. Y sale de nuevo el gato, tipo, yo me corro, mala mierda. El gato sale corriendo, Coda va atrás. Baja en la escalera. Baja en la escalera, atrás van Luludes, atrás van Nico, atrás voy yo, corriendo. Yo trataba de agarrar a Coda porque Coda lo estaba, tipo, lo estaban matando. Sí, 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 lo estaba, tipo, mal. Coda lo quería comer y el gato, tipo, estaba. Literal. Yo lo quiero agarrar a Coda, pero claro, no. O sea, ni en pedo lo pude agarrar. Se me fue, lo terminé agarrando de la cola. Y tipo, me acuerdo cómo la cola se me fue y yo... Y se me escapó. Cuando saltó. Bueno, pará, bajan. Pará, pará, el gato se mete en la cocina. Ellos se meten y yo cierro la puerta y lo dejan cerrado con el gato. El gato se mete en la cocina. Había mucho ruido dentro del Coda y el gato. Es que el Coda no lo paraba de ladrar y el gato hacía... Había ruido a pelea de felinos y mamíferos. Y el gato intenta salir por la ventana, pero claro, se lleva puesta la ventana. Estaba cerrada, burla, es verdad. Claro, estaba cerrada la ventana. No sé por dentro. El gato intenta salir por la ventana, entonces pega saltos y se choca con la ventana y vuelve a bajar. Y yo tipo, conmigo tratando de sacar a Coda. Y yo trataba de abrir la ventana, pero no podía porque estaba... No sabía en el quilombo que era. Acá abro la ventana, queda la ventana abierta. Y el gato salta pensando que va a volver a rebotar en la ventana. No había más ventana. Entonces el gato salta y hace... Y se cae la mierda. A la que se cae, tipo, se va, se sube una palmera. Acá. Mirá, ahí arriba está el gato, la palmera. Estaba tipo, acá lo ves. Y Lourdes está ahí abajo diciéndole... Bueno, ahí, tipo, dejamos encerrado a Coda adentro. Y le digo, Michi, 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 porque yo lo había reasustado, ¿entendés? Tipo, dije, ay no, el momento feo que iba a haber pasado a este gato. Yo no sé cómo hablar con los gatos, nunca tuve un gato. Le decía, vení. Pero yo no sé si los gatos se los llama así, ¿entendés? Tipo, no sabía qué hacer con un gato. Entonces le decía, Michi, Michi, bajá, Michi. Y nada, y el Michi para mí se había quedado trabado en el auto. En el auto. En la palmera. En la palmera. Sí, en un momento quedó como... Quedó tipo así. Y dije, ay no, ya lo tenemos que llamar a la guardia nuevo. Hola, sí, disculpen, ¿pueden bajar un gato de una palmera? Agarró una escoba, lo intenté tipo mover. Cuando lo moví, el Michi siguió subiendo la palmera, no es que bajó. Pero bueno, se quedó tipo así de tonado, ¿verdad? Es que ahí yo pensé que no iba a poder bajar. Y ahí lo toqué con la escoba y siguió subiendo. A la que subió y nos metimos adentro, saltó y se fue a la mierda. Pero no. Bueno, fue terrible. Fue de la... Creo que la vez que más miedo tuve en mi vida. Tuve mucho miedo. O sea, pensé que realmente me iban a matar. Yo pensé, no, yo tipo, pensé primero, no puede ser que haya entrado a bañón. No sé si el gato terminó asustado, se fue a la mierda, no sé, bajó y se fue. Y no sé si, creo que tenía un collarcito. Me parece, no sé. Cata dijo que tenía un collarcito. Cuando Cata la daba tanto y había tantos ruidos, yo dije, no, entró alguien y se desquició y está rompiendo toda la casa. O sea, está llevando un mueble, ¿entendés? Yo pensé, dije, entró la... Tipo, es la rata, pero no podía ser la rata. No, pero lo que era. Pero lo primero que pensé. La rata se había metido testosterona o boludo. Claro, y yo cuando... O sea, la única posibilidad que yo pensaba era una rata. Era una mega rata. No, fue horrible, fue horrible. Había mucho riesgo cuando pasó la rata, Lu. Sí, es que... Y ahí me asusté cuando dije, no hay manera que sea la rata. Y yo a Martina no le hablaba porque sabía que si decía algo Martina iba a ser peor. Pero verdad, yo a mí lo que me pasó fue que una vez que dijeron, es un gato, ahí me bajó toda la adrenalina y empecé a temblar. Antes estaba funcionando bien yo, ¿entendés? Después empecé... Así como caí, no lo pude contornar más. No, pobrecito, el gatito. Era todo blanco. Era lindo. Era re lindo. Vamos a ver que colite el álbum, boludo.